Muy buena gente, y aquí os traigo otra nueva parte de Pokémon Finder Y bueno gente, vamos a continuar por donde lo dejamos Que fue teniendo que rectar al líder, ¿no? O a la líder Vale, era líder, era líder Veo que al final conseguiste llegar hasta aquí Los puzzles creados por Resiland son algo que un novato no podría resolver Y bueno, a ver, pues Resiland me cago en su padre Me tuvo un rato, ¿eh? Me tuvo un rato ahí... Memorizando Memorizar no es lo mío, no es lo mío Vale Es mi forma de seleccionar quién es digno de enfrentarse a mí Penúltimo paso de la prueba Igna ¿Cómo? ¿Cómo que penúltimo? No solo se necesita fuerza en combate, también cerebro Y has oído bien Aunque me derrotes, tendrás que ganarte la aprobación de Resiland Para recibir un fragmento de la brújula No cualquiera sale de la niebla Si estamos protegidos es por algo Y alguien sin experiencia estaría en peligro Aunque tengas la brújula, si no eres fuerte, estaría en peligro atravesando la niebla Es lo que mantiene a Giratina sellado Pero aún así Aún así tiene el poder para manifestarse en el exterior Madre mía, me ha costado ese lado, ¿eh? Esa parte me ha costado, estoy espeso hoy Pero ya basta hablar Estos temas de mitología mejor te lo explicarán Mejor que te lo expliquen otros que más entendidos en materia Que sean más entendidos en materia ¿El calor de tu voluntad será más intenso que el de mis Pokémon? Sí, bueno, a ver, yo tengo a Peplu Yo lo que voy a apagar a todo Yo lo apago todo Directamente Vale Ahora mismo creo que el turbo no lo estoy usando Bueno, no me hace falta todavía Nivel 14, niña Pero vamos a ver Te has pasado, ¿vale? Te has pasado Lo sabía, si es que me tenía que quemar Si no se quemaba, no estaba a gusto Bueno, pues aquí es cuando coloco el turbo No, pantalla humo no Vale, pues lo voy a cambiar, gente ¿Y cuántos decía que tenía? Vale, decía Flare Sí, voy a cambiarlo Eh, porque tiene un pantalla humo en el cuerpo Y no, no, bueno Zuba no va a durar mucho Apenas le hago un Asquad Si está fuerte Pero, bueno Así le puedo hacer un Supersónico Ah, he fallado el ataque Bien, esa la hace tú Voy a tirarle una poción para que aguante más Peplu Y ya está De total, sé que Giro fuego Vale A mí con qué me haga Giro fuego En Peplu Total, ya estoy quemado Ya me da igual Burbuja Mordisco Será desgraciado No, no puede ser Me mata Otro mordisco Me va a matar Me va a matar Pero vamos a ver ¿Quieres atacar por lo menos? Que me va a tocar venir otra vez hasta aquí Bueno, Pugina Te envío a morir Básicamente Bien, vale ¿En serio me va a tocar levelear? ¿En serio me va a tocar levelear? No me hagas esto No Tengo que hacerle la secuencia otra vez Le dan por saco Y no lo hago Bueno Vamos a ver ¿Aparecía un Pokémon salvaje? Creo que no No, creo que aquí no aparecía nada Oh sí Sí, sí, sí Vale Aparece un Pokémon salvaje Así que gente Voy a levelear un poco A Peplu Y ahora volvemos Vale gente Pues ya estamos de vuelta Y ha pasado una cosa Que simplemente Se veía venir Ha evolucionado He leveleado como dos niveles O así Bueno, ahora es Primplu Pero Antes era Peplu Y bueno He capturado también A un Darumaka Ya que un Darumanitan No No me disgusta La verdad No me disgusta Vamos a probar Vamos a probar otra vez Porque si no me voy a cagar Me voy a cagar en Resiland ¿Sabes? Vale Que sí Me vamos a contar toda tu vida otra vez Vale Bien, perfecto Ahora, ahora Vale Tiene tres Por favor Pero No, no, no No lo quemas Vale Pero porque yo no puedo atacar No ataco antes Super poción Bueno, me da igual Que la acaste en Charmeleon Sí Prefiero que Prefiero que la acaste en Charmeleon Las super pociones A que luego me flaren No Vamos a continuar Nivel 16 Supongo que su flaren Será El más potente Vale Le he hecho un crítico Perfecto Giro fuego Con que no te quemes Me da igual Vale Nivel 19 Eh ¿Qué decía que iba a prender? Rayo de burbuja Bueno Eh Le voy a quitar el gruñido Básicamente Porque es un ataque inútil Me da a mí que No, no Voy a mantener Y además Ahora con rayo de burbuja Me da a mí que Poco me vais a poder hacer Poco me vais a poder hacer Vale Para su casa Y nivel 20 De Primplu Ese Ese Me estoy pasando Lebeleando a Primplu La verdad Sin palabra Sin palabra Eres impresionante Estoy sorprendida Has logrado superar Este tramo de la prueba Tienes potencial Pero ahora te toca La última parte de la prueba Avance hacia lo más alto Del volcán Por cierto Puedes ir a curar A tus Pokémon si quieres Sí Bueno Pero el viaje Que me tengo que dar Anda Yo no curo Es hora de dar Punto y final A esta prueba Dignidad Este es el verdadero desafío Resiran Tú que cuidas Tía Flaming Desde los cielos Pona en prueba La valía De este entrenador Ah pero Resiran Está aquí entonces En serio Resiran y yo Te desafiamos a un combate Si ganas Habrás pasado Esta prueba Pero vamos a ver No era Resiran Que Que Tú no eras El que me ponías La prueba De combate Y demás Y Resiran La de pensar Pero vamos a ver Sois unos desgraciados Que es un Pokémon legendario No vale Eso no vale Está ahí ya No Mira Rayo, burbuja Colmillo, isno Será desgraciado Sé que no me va a afectar mucho Pero es que me va a quemar Es que me va a quemar Yo lo estoy viendo A tomar por saco Resiran Vaya mierda De legendario De verdad Vaya Vaya mojón De legendario Resiran No eres Ya no eres Lo que eras La verdad Tienes todo mi respeto Has completado la prueba Va a irme Felicidades Entonces ya Ya he obtenido Un trozo De De la brújula Sí, vale Has estado sobresaliente Mi más entera Enhorabuena El trozo De la brújula cristalina Es todo tuyo Resiran Crea la pieza Con tus poderes De fuego Vale Entonces supongo Que será por Diferente elemento Aún te quedan Cuatro por reunir La prueba más cercana Es la prueba Galvánica En Ciudad Storm Rainer Es el guía De la ciudad Y su especialidad Son los Pokémon eléctricos Bueno, está bien Que me lo avises Está bien la verdad Bien Scraggy Es hora de continuar Tu periplo Te deseo mucha suerte En él Mientras tanto Ah, vale Que Eh Ponen Historia Alternas O paralelas O así Vale, vale Está bien Con que tú eres el líder De esa banda De ladrones Que no paraba De asaltar Pueblo O Isen No me acuerdo No sé cómo pronunciar Ese nombre Vale Está hablando con Brian Con el líder De los matados Eso sí Sí Pero no volveremos A robar nunca más Lo prometo En nombre de mi banda Déjanos libertad Solo queríamos ganarnos La vida Desgraciado Robándonos Se gana la vida Tranquilo No os iba a hacer nada Es más Tengo un pequeño encargo Para vosotros Para nosotros Solo somos un grupo De ladrones No merecemos tal confianza Es el trabajo Apropiado Para unos granujas Como vosotros Id a la ciudad Stein Eh Steinig Joder El nombre Joder El nombre Al oeste de Astrea Allí hay una fábrica De Pokéballs Quiero que os hagáis Con el prototipo De la Omega Ball Una Ball Incluso más eficaz Que la Master Ball Pero vamos a ver Si la Master Ball No puede fallar ¿Para qué sirve? Para capturar personas También Porque no lo tiene Capaz de tapar Un Pokémon Que viaje entre dimensiones Que viaje entre dimensiones No sé a cuál Se puede referir Pero bueno Como usted diga Haremos los preparativos Y marcharemos En cuanto esté listo Todo Puedes retirarte Te proporcionaremos Un barco Que estará Esperándote En el muelle Del Valle Boreal Pero vamos a ver Yo creía Yo creía Que el encargo Que le iba a hacer Era quitarme A mí del medio No sé por qué Pero como siempre Se suele hacer Un bullying A los protagonistas Pues no sé Vale Y ahora ¿Dónde tenemos que ir? Perfecto Vamos a ver Niño Por aquí hay ¿Esto qué es? Esta cueva Yo no la he visto Antes Paso montañoso Antes de continuar Toma este objeto Vale Voy bien Voy bien Porque esta es la líder ¿Un pico? ¿Esto qué es? ¿El Fortnite ahora? O algo Que Vamos a ver Sirve para romper Rocas pequeñas Que obstaculicen el camino Es un índice Que sustituye El movimiento oculto Roca O sea Golpe roca Aquí ya Aquí ya no usamos Eso Ahora debo retirarme Suerte con tu viaje Vale Ah, vale Hostia Pues quiero saber Las Pokévales esas Amarillos ¿Tú entras o no entras? Por quitarla Ahí está No la podía ver Vale Ruta ¿Y quién eres tú? ¿A ti te he visto? Disculpa ¿Viene este pueblo Eysen? Ya veo Así que echaste de allí A una banda de ladrones Que querían llevarse Los metales Ah, este puede ser El niño ese Los metales de la mina El niño este Que decían Que era el Era el único Que derrotarlo Que los derrotaba Y demás Y por eso no iba Te lo agradezco mucho Iba de camino hacia allí Para derrotarlo Ya que siempre protegí Vale, sí Es el niño ese Okami Se llama Vale, muy bien Disculpa los modales Que no me he presentado Soy Okami Un viajero En busca de hacerse más fuerte Para ingresar En el clero Y para ello estoy haciendo A modo de entrenamiento Las pruebas Que comentó El doctor Gauss Hace unos días No, me va a pedir Un combate Y no he ¿He recuperado? Sí, he recuperado Me va a pedir un combate Baby, tú también estás Con esas pruebas ¿Qué te parece Si echamos un combate? Me cago en tu padre Amistoso no Tú son como pierda Y me hagas retroceder Todo perdiendo Niño, niño, niño Tiene un herido Estoy muerto Estoy muerto En serio Onda voltio Pero vamos a ver Delgaciado Tú que te creas Que voy a poder Lo suyo sería desenrollar Pero es que no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Patada baja Es que no me da tiempo Y ha fallado La armada que ha fallado Onda voltio La parada en mi casa Me cago en tu Voy a confiar En que Pimplu Ataque antes Le tigue un pivotazo Y le saco un ojo Para que no pueda acertar Porque no entiendo Sí Ya sé que no es muy efectivo Ya lo sé Tipo volador Pero ¿Qué le hago? Onda voltio Me cago en tu padre No Bueno, da igual Ataca adelante Vale Me lo he cargado No sé cómo Beigón Sí, voy a cambiar Joder Que si voy a cambiar Joder Joder Que si voy a cambiar Y le voy a tirar Una super poción Aquí está Aquí Pimplu Vale ¿Qué me haces? Furia Bueno Tampoco Está tanto A ver si te confundo Bueno Ya nada Ya nada Compañero Y bueno A este ya Si es verdad Que no sé qué hacerle Pero bueno Golpe cabeza Y retrocedí No me quita mucho La verdad Y yo sí Y yo sí Le quito a él Y yo sí Le quito a él Bien Perfecto Ya está ¿No? Dime que no tiene nada ¿Tiene otro en serio? Me la voy a jugar Un Roselia Picotazo Uf Pero Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me la voy a agotar Hasta luego Vale Golpe crítico Golpe crítico Me ha acojonado un poquito No te voy a mentir No os voy a mentir Tiene otro Pero vamos a ver Qué pesado Era Venga va Tirogue Si es para darle Una superpotión Que creo que le viene Perfecto Porque Superpotión son 50 PS Y le quedan 7 Y tiene 57 Para recuperar Venga va Tirogue Doble patada Te la has comido La primera al suelo Madre mía Me está estresando Este chaval Venga va Bueno No me ha hecho mucho La verdad Bien Para tu casa Niño Niño No tienes más Vale Lo he derrotado Ahora entiendo Por qué superaste La primera prueba No Yo no entiendo Por qué Superceptor No esperaba menos de ti Tus Pokémon parecen felices Luchando a tu lado Sin duda llegarás a ser Un gran entrenador Si sobre todo Tirogue Que lo saco para morir En Ciudad de Storm Se encuentra la segunda prueba Espero verte allí también Yo iré a A comprobar que todo Está en orden Nos vemos Uy 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 Aquí escondiéndose la gente Para retar Super repelente Bueno No viene mal Niña No me mire Mira No he llegado A ningún lado ¿Verdad? No he llegado A ningún lado Esto está lleno De concha ¿Y esto qué es? Es un castillo Que puedo atravesar Mira los crabes Bonitos Está echando burbuja Pero Esto ya está Pero vamos a ver ¿Qué mo... Yo no lo entiendo Yo es que Cuando me dan más De una alternativa Yo ya me pierdo Y me acaba de salir Un poco Un salvaje Un Wither 13 Niño Evoluciona Niño Evoluciona Evoluciona Anda Es por aquí ¿Es por...? ¿Esto qué es? Vale Son MTs Las Pokéballs Así De ese color Amarillo No puede ser Me ha visto Me ha visto Un Freelish Un Freelish Niño Revientalo Picotazo en el ojo Picotazo en el ojo No le he hecho nada Apenas No puede ser No puede ser ¿Qué coñazo soy? Me queda una super poción Espero que tenga este Freelish Y ya está Y no tenga nada más Es que no creo que le haga mucho Rayo Burbujas La verdad Por eso le digo Porque absorbe Me cago en... Su padre Tú No afecta Me cago en todo Que me va a derrotar En la mata esta Y... Y me voy a cagar en todo ¿En serio? Tía Ha tenido que venir la matada ¿En serio? Me cago en todo Me cago en todo No sé Lo ha aguantado ¿De qué te vale? Si el único ataque que tienes No le afecta Si el único ataque que tienes No le afecta Vale Pues sí He tenido que ir Mira No me derrota al otro Y me derrota la matada Y esa... Bueno gente El día siguiente Lo vamos a ir dejando por aquí Porque si no se alarga mucho Ya en el capítulo siguiente Supongo que estaremos por allí Y habré comprado pociones Tras plantas Y todo eso Y bueno gente Espero que os haya gustado La prueba de Resiland Vaya mojón de legendarios Tiene esta ciudad La verdad Porque si lo tienes al 17 Mejor no tengas nada La verdad Me ha costado más Flareón Pero bueno gente Lo dicho Espero que os haya gustado Dicándole un like Si es así Yo ahora con un avión Me despido Y bueno gente Adiós